Buen día, estamos a punto de conectar el AniCast. El AniCast tiene un puerto HDMI, el otro es Wi-Fi, es tener que estar libre. Y el otro es un puerto de energía, cualquier cabecita la pueden colocar. Conectamos el extremo al HDMI. Puerto USB. Ahora vamos a apretar el botón, tiene un pequeño botón aquí, si lo logran ver, este botón vamos a apretar, para cambiar de modo, porque el celular que tenemos ya tiene instalado el duplicador de pantalla, y directo es la conexión. Solo he hecho picar el modelo. Listo. Voy a volver a ver un video con lo que lo vea. Listo, ya está duplicado. Esta es una forma, ahora la otra forma, enseguida les picamos.